¡Forastero! ¡Salga si es hombre! Creo que ahí le hablan. ¿A mí? Pero si yo no soy forastero. Pero hombre sí, ¿o no? ¡Salga o lo saco! ¡Hijo de Bacamuchi! ¿Hijo de qué, hijo? Pues no oye muy bien. Pero ya le dije Frank que es muy peligroso. ¡Mejor lo salga! Pues es lo que yo quisiera, pero... Me extraña mucho porque a usted le cuenta que éramos muy amigos. Nos simpatizamos desde un momento. Y ahora viene a provocarme. No hay derecho y tan temprano, ¿verdad? ¡Forastero! ¿Qué se me hace que usted me lo cuchillo? ¿Yo? Pero si no... Usted no me dijo nada. Usted me dijo que tenía buen carácter. Y ya lo sé. Ahora que a lo mejor son nerviosos. Con alguna explicación o algo se arregla. ¿Está por qué? Pues no, no, no. No veo por qué. Ahora, si hay algo... Pues salga usted. ¡Salga! ¿Qué miedo le tiene, mamá? ¿Qué miedo le tiene? ¿Por qué le tiene miedo? Salgale. Si el peito es como usted y yo. ¡Vámonos! ¿Qué es lo que pasa con ti? Ahora sí se mandó. Ya se comenzó a meter con la familia. Listas, muchachos. Aquí estoy, Blanche. No te tengo miedo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que veas que no soy recorroso, te invito a una cerveza y tú pagas. ¿Dónde ando? ¿De dónde quedó la bolita? Mira, mira. ¡Frank! ¡Pido paz para levantarme los pantalones! ¡Dame time! ¡No me gusta que me agarren con los pantalones caídos! ¿Me oyes? ¡No seas ventajoso! ¡Quien yugirme! ¡Ah, chico! ¿Pues qué traes, Frank? ¿Cómo la viste, Frank? ¡Acerquense, chiquitos! ¡Con las manos en alto! ¡Tú también, Frank! ¡Súbame los pantalones! ¡Pongame los pantalones! ¡Pongame el pantalón! ¡Súbame los pantalones! ¡Almante en alto! ¡No te lo muevas! ¡Soy de cadera caída! ¡Hola! ¡Cállale, parcherite! ¡Cállale, parcherite! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Díganle, qué esperan! ¡Cállale, ventajosos! ¡Qué esperan! ¡Vámonos!